Dice que me amas, pero tu corazón está muy lejos de mí Ahora te dice el Señor Él me pidió que les hable de la realidad Está viendo que su pueblo se va y se va Voy caminos que no traen más que problemas Y hacen que su corazón se llene penas Él dejó sus mandamientos para cumplir El predico del amor amplio del devolver Él entregó tu vida por nuestras culpas Es que es hora que le damos Señor Disculpa Sinceridad Dios está pidiendo a su pueblo que tengas Sinceridad Que eso es lo que hace la diferencia entre bien y bien mal Y está esperando que te arrepientan de sus maldades Sinceridad Palombre pequeña que tiene gran fe en la eternidad Si no la vivimos de nada nos firme Orar y orar Sinceridad Sinceridad Conozco tus obras Conozco tus obras Pero yo tengo algo contra ti Es abandonado tu primer amor De lo poco te sigues siendo fiel El que tiene fugazos y se avivir Más vale que tenga oídos para oír Y es que el cielo y se gana por fortuna El Señor nos pide todas o ninguna Hoy es el día en que tú puedes cambiar Te fue ya de lado todo lo que te hace mal Hablele tu corazón sinceramente Por si te arregla con él tus cuentas Frente a frente Sinceridad Dios está pidiendo a su pueblo que tengas Sinceridad Que es lo que hace la diferencia entre mi y mi hermano Y está esperando que te arrepientan de sus maldades Sinceridad Palombre pequeña que tiene gran fe en la eternidad Si no la vivimos de nada nos sirve Orar y orar Sinceridad 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 Gracias por ver el video.